¿Qué es la escuela de Psicoanálisis y Poesía? Y que además, a final de mes, tendremos en este mismo espacio, durante la Feria de Libros, para hacerle un recital poético homenaje a su obra porque se cumple también este año 40 años de su llegada a Madrid, produciendo, no sé si han sido 40 libros de Psicoanálisis y Poesía en estos años, además de películas, de pintura. Es decir, que bueno, un merecido homenaje para también conocer, para aquellos que aún no lo conocen, parte de su obra poética. Pues, dentro de las funciones que realiza nuestra escuela, una de ellas es la difusión del psicoanálisis, es decir, dar a conocer los elementos que la teoría del inconsciente permite conocer sobre el aparato psíquico, sobre nuestra mente. La teoría del inconsciente es una teoría muy joven, una teoría que produce Freud, inaugura con la obra La interpretación de los sueños en el año 1900, es decir, tiene poco más de un siglo, es muy poco tiempo para el tiempo de la ciencia. Aún estamos conociéndola, aprendiéndola a leer, nuestra tarea en la escuela es formar a psicoanalistas o dar a conocer a través del estudio la extensa obra de Sigmund Freud, difundirla y también cumplir una misión que es trabajar para la salud de la población. Y por ese motivo está el departamento de clínica, al cual pertenezco, que es como psicoanalista, pues ofrece sus servicios de atención clínica a las personas que así lo soliciten. De alguna manera el título de hoy es un título bastante interesante que tiene que ver con la salud de las personas, con nuestro bienestar, y que uno puede pensar el sentimiento de culpabilidad y su relación con la salud. Puede pensar, puede pensar, ¿con quién tiene que ver esto? Porque es un título interesante, interesante en el sentido de que vamos a hablar de un sentimiento de culpabilidad que no se siente como tal. Cuando hablamos de sentir la culpa, nos solemos ir rápidamente a ese sentimiento que a veces uno tiene como de responsabilidad, de reproche cuando comete alguna acción, algo que se siente y que te lleva a, decimos, gobernos el coco, a defendirnos, a generar malestar. O sea, de ese sentimiento de culpa cuando cometemos una equivocación o un acto que tiene consecuencias negativas, no vamos a hablar, porque evidentemente ese sentimiento se puede resarcir mediante una condena, mediante una duración de tiempo, las cosas vuelven a su cauce. Es decir, es una cuestión de la conciencia. El psicoanalista no trabaja sobre la conciencia, o es más, trabaja sobre la conciencia pero para conocer los procesos del inconsciente, los productos del inconsciente. Es decir, que nuestro trabajo, como psicoanalistas, va a ser interpretar a través de lo que el paciente nos aporta, a través de la asociación libre del paciente, a través de los síntomas, de los sueños, de los actos fallidos, interpretar la realidad psíquica inconsciente de esa persona que le ha llevado a esa manifestación de la realidad. ¿Para qué sirve conocer los procesos inconscientes de una persona? Bueno, los procesos inconscientes, y hoy esta temática nos va a acercar un poquito porque evidentemente es amplio y ahí también podríamos contar con compañeras mías, doctoras, que nos pueden hablar profundamente de muchas patologías psíquicas y también orgánicas. Evidentemente, la realidad inconsciente se manifiesta en los síntomas que padecemos, que son consecuencia de un trabajo. No son azarosos, no son mala suerte, no son crónicos, no son genéticos. Es decir, es un trabajo del inconsciente que en lugar de producir una creación artística, en lugar de producir unas palabras que produzcan unos efectos en la realidad, en lugar de producir un sueño, pues el sujeto produjo un síntoma o una enfermedad. ¿Se escucha bien con este micrófono? ¿Se escucha bien con este micrófono? Sí, sí. Debo tener complejo de cantante porque es que esto de vivir rodeado de cantantes, pues se contagia. Bueno, no hay sueño ni dolor que signifique lo mismo para diferentes personas. Eso quiere decir que es necesaria una labor de interpretación de la realidad de cada persona. Por eso cuando a veces hablamos de los sueños y en ustedes, en el público, en la persona, le da en la materia, pues uno dice, bueno, he tenido este sueño, intérpreteme usted, pensando que se puede soñar lo mismo, que el elemento aparente es el mismo en todas las personas y el significado, por tanto, pueda ser el mismo. Sin embargo, no es así. La interpretación es un trabajo que se hace entre el psicoanalista y el paciente y es diferente para cada uno. Y requiere de un paciente, de la asociación libre de ese paciente, de su deseo a ser interpretado y de un psicoanalista, de la escucha del psicoanalista, de ese trabajo. Requiere del concepto de transferencia, requiere de los instrumentos técnicos y requiere de la teoría para interpretarlo. Por eso no es posible el autoanálisis. Ustedes se plantean la reflexión en muchas ocasiones como si fuera un acercamiento a aquellos contenidos que no conocen de sí mismos. La reflexión solo nos permite acercarnos a aquellos elementos de los pre-conscientes, es decir, que alguna vez hemos pensado, que alguna vez hemos hablado, que alguna vez hemos escuchado, pero que de alguna manera no tenemos en esa primera fila de la conciencia. Cuando trabajamos solo los aspectos pre-conscientes, como hacen otras disciplinas o como hacía la hipnosis, el campo de la sugestión, Freud vio que los efectos eran temporales, que no eran duraderos en el tiempo, es decir, no había transformación. Por tanto, los síntomas se reproducían. ¿Qué ocurre cuando intervenimos sobre un síntoma determinado? Tiene miedo a volar, usted tiene miedo a estudiar, tiene miedo a enamorarse, tiene miedo... Le trabajamos ese síntoma y como trabajamos solo el campo consciente-pre-consciente, no estamos sabiendo para nada cómo el sujeto ha producido ese temor, que es totalmente desincomitificado, vuelve a aparecer en el tiempo otra sintomatología, porque es una tendencia a la impresión. ¿De acuerdo? Entonces el psicoanálisis trabaja sobre esos otros contenidos que no se pueden ver en la conciencia, se ven los efectos y requieren ser interpretados. Le dije antes que no íbamos a hablar del sentimiento de culpa que sentimos, sino es otro sentimiento, es el sentimiento inconsciente de culpa. Un sentimiento que tenemos todos, que no sentimos, sí, sí, todos, todos, pero que no sentimos y que cada uno lo gestiona de manera diferente. Con ello quiero decir que cuando uno tiene un síntoma determinado, un síntoma puede ser desde llegar tarde, desde tropezarse antes de entrar y venir todo despapado, desde nombrar otro tipo, puede ser cualquier síntoma o error. Eso está mostrando mi relación con la situación en la que estoy. Además, puedo estar en otra situación en la que estoy. Es decir, no se crean que ustedes están aquí. Algunos están en otra cosa. Están en su mundo psíquico y relacionan lo que escuchan con su mundo psíquico. Para nada con la conferencia. Que es un trabajo relacionarse con la realidad. Es un trabajo que requiere salud. Que requiere una coordinación adecuada entre las distintas instancias psíquicas. El yo, el ello y el superyo. La salud no tiene que ver con que las personas neuróticas o psicóndicas tengan un aparato estropeado o diferente al sujeto normal. Eso ya Freud lo dice, ¿no? Y empieza su teoría diciendo eso. Teoría de los sueños, interpretación de los sueños. Dice, yo he llegado a esta teoría, a la teoría del inconsciente, a través de mis trabajos, mis estudios con mis pacientes sintéricas. Mis pacientes neuróticos. Pero, si yo paso mi teoría sobre enfermos, me van a objetar que les pasa a los enfermos. Yo les vengo a demostrar que lo que les pasa a los neuróticos, ese modo de producción de síntomas, ese modo de comunicarse, esa manera de relacionarse con la realidad, se manifiesta de otra manera, cuantitativamente diferente, pero no cuantitativamente diferente. Es una cuestión de energía, el aparato es el mismo, la estructura es la misma, en la obra artística, en el trabajo intelectual, en los sueños, en los olvidos, en el chiste. Con eso, a lo largo de toda la subproducción teórica, voy a demostrar que no nos diferenciamos los unos a los otros. Es decir, que cuando habla de un mecanismo neurótico, cuando habla de un mecanismo histérico, mecanismo fóbico, son formas de responder en nuestra relación con los otros. Pero que lo tenemos todos. Lo que diferencia a una persona que produce esos síntomas, está ahí, es la cantidad. Su modalidad de enfermarse es de esa forma, pero es una cuestión de cantidad. La salud tiene que ver con la posibilidad de desplazar nuestra energía psíquica, no quedarnos en ese síntoma determinado. Cuando también podemos considerar una enfermedad, estar todo el día enamorada. Es decir, que a nadie se le ocurriría pensarlo como enfermedad, pero claro, uno corresponde estar enamorado cuando estás tanto enamorado. Pero el resto del tiempo corresponde a que estés en otro estado. Pues para que entiendan un poquito que la normalidad tiene que ver eso con aprender a estar donde se está. Aprender a estar con la otra persona, aprender a escuchar, aprender a hablar. Esa es la salud. Pero para llegar a eso, hay que hacer un trabajo. No venimos así de fábrica. El sentimiento inconsciente de culpabilidad, que como digo, lo tenemos todos y que no lo sentimos como tales. Lo vemos en los efectos, lo podemos interpretar. Cuando un paciente te viene con un determinado síntoma, hay sentimiento de culpabilidad. Cuando el paciente empieza a mejorar y de repente empeora su estado, ha sido por un sentimiento de culpabilidad. Cuando el paciente está en un tratamiento y de repente se casa y tiene un matrimonio desgraciado y parece que ya no le interesa el tratamiento. En ese castigo, de esa realidad, está obteniendo una calma de su sentimiento inconsciente de culpabilidad. Ahí va a encontrar como hay resistencias al tratamiento. Hay resistencias a la normalidad, a la salud o al bienestar. Algo que uno puede decir desde la conciencia que es totalmente imposible. ¿Cómo yo me voy a resistir a algo bueno para mí? ¿Cómo yo no voy a querer ganar más dinero? ¿Cómo no voy a querer amar más? Bueno, conscientemente no. Se lo estoy diciendo que hay una parte en usted donde recibe más tranquilidad con un castigo, con algo que le salga más, mal, que con una situación ventajosa para usted. Porque es como que no sabe cómo gestionar el sentimiento de culpa que tiene. Y esto se cura, señores. Me vengo a referir. Que se cura la producción de síntomas. Que se transforma la relación que uno tiene con sus estructuras. Porque esto tiene que ver con las estructuras de parentesco. Antes le dije que esa normalidad a la que todos podemos aspirar, bienestar, la capacidad de expresarse, de relacionarse con los otros, de gestionar los conflictos, que lo habrá siempre, ese ideal que podemos establecer, es una construcción. Pero nosotros hemos sido una construcción también, una construcción social. En el sentido de que cuando el niño nace, nace como una posibilidad de ser humano, traer un aparato psíquico y un aparato orgánico. Pero hay que trabajar. En principio, nuestras primeras relaciones, las más importantes, el núcleo donde se desarrolla el ser humano, es la familia. Distintos tipos de familias. No me vengan ahora porque ustedes solo tienen madre, solo tienen padre, solo tienen tres padres. El núcleo en el cual se van a establecer relaciones con la función madre y con la función padre. Que son funciones. No son las personas del papá y la mamá. Son funciones que el niño funda. En el sentido de que su necesidad requiere que de la realidad alguien se ocupe de su subsistencia. De su alimento, de su calor, de que alguien desee que viva. Porque claro, si nadie desea que viva, ¿cómo vas a vivir? Si no puedes nada, no puedes ir a respirar, ni te puedes abrigar, ni te puedes nada. No puedes nada. Es decir que tenemos que estar muy agradecidos de estar vivos. Que hubo un montón de personas que hicieron cosas para que uno estuviera aquí. Que ahora es cierto que sigue habiendo esas personas y algo de deseo de seguir viviendo tenemos que tener. Porque si no vas a trabajar, si no te lavas, si no, nadie va a venir a hacerlo contigo. Pero antes, todos nos lo tenían que hacer. Todo. Durante bastantes años. Y además, ya no solo desde el ámbito del cuidado, de la protección y del amor necesarios para conformarnos como personas. También una función que va a venir a cortar de alguna manera, a establecer unos límites necesarios que tienen que ver con la realidad en la cual vamos a vivir. Porque la familia no es el destino. La familia es el punto inicial de la vida de un sujeto. Pero luego tenemos que salir a la calle y buscarnos la vida. Hacer nuestra propia familia, nuestra propia vida. Buscar personas que no conocemos, interesarnos por ellas, emprender compromisos. Entonces la idea es el mundo. Claro, eso no me extraña que algunos se asusten y se queden con sus padres. Pero el mundo no es tan terrible. Es como uno, en su imaginación, en su fantasía, en su neurosis, fantasea esa ruptura. Es una transformación, es un cambio, es una suma. Aprender a sumar cuesta, porque cada paso que da modifica lo anterior. Pero que si no dan pasos, también se está modificando, pero en otro sentido, más perjudicial. La enfermedad es una solución siempre. Pero una solución que engaña, que es muy costosa de mantener y que es muy costosa para la vida de una persona. En tanto, solo tenemos una vida y hay que aprovecharla. Pues la enfermedad siempre es como una moneda, un cambio, una forma que la persona encontró para vivir. Para no afrontar algo que para él era demasiado difícil. Tenemos que entender que para el neurótico, ya un poco hablaré de qué es eso de neurosis o a qué me refiero. Para el neurótico, elementos niños, que para una persona normal es hablar con alguien y decir, mira, no me interesa, mira, te dejo, mira. Para un neurótico son como muros, son como elementos que son casi imposibles, que son como conflictos. Simplemente porque los ha pensado como conflictos. O porque supone que el otro va a reaccionar, es decir, que tiene una realidad en su fantasía y le cuesta transformarse con la realidad que transforma. Porque claro, todos nos estamos transformando en el amor. Si usted ama verdaderamente, ese amor me transforma en esa relación, en esa diferencia que es el otro, que para seguir amándonos tenemos que respetarnos. Si usted se hace médico, si usted se transforma, si usted escucha una conferencia, algo se transforma. Pero claro, tiene que haber una actitud de entrega. Si yo no me entrego, si yo no hago un trabajo en la lectura, si yo voy cerrado y quiero que la lectura se parezca a mí, yo no me transformo. Pero tampoco conozco qué me dice ese libro, qué me dice esa persona, qué me dice la universidad, qué me dice... Entonces tiene que haber una apertura en cada uno para que pueda conocerse, para que pueda producirse, para que pueda desplegarse. Eso lo vamos conformando en esas primeras relaciones. Que además son tan importantes, los primeros vínculos con esa función madre, la función padre, que la función padre era esos límites que van a marcar que tu madre no te pueda satisfacer todo, que se tenga que ir a trabajar, que tenga que irse a dormir con tu padre, que tú te tenga que ir a tu habitación. Es decir, aquellos elementos que van a marcar que para ser una persona no puede hacer las cosas que quieres, ni en el lugar que quieres, ni en el momento que quieres. Es decir, que viene un orden, primero de tu papá, pero luego viene el policía, luego viene la hacienda, luego viene y te dicen... No, usted tiene que cumplir unas ciertas normas sociales para poder ir, para beneficiarse de esto. Si no, usted no se puede beneficiar de estos cuatro paredes y este techo que le permiten estar aquí tranquilamente escuchando mientras fuera diluvia. Si no, usted no puede ir a la escuela y aprovechar el pupitre y el profesor. En el sentido que uno tiene que entrar en lo social para que lo social pueda dar. En esa entrada a lo social, en ese proceso de humanización que supone que esa energía con la que viene el niño al mundo, esa energía instintiva, pulsional, que viene con nosotros, que es la libido, que es lo que nos diferencia de las especies animales. Los animales, los animales tienen instintos, no hace falta que nadie les enseñe nada, ¿no? Cuando viene la época, hace tal, cuando viene no sé qué, hace otro, tiene instinto. De repente el pajarito va y vuela, ¿no? Tú al niño, si no le enseñas, no vuela nada, ¿no? No hace nada, no va al colega, tiene que estar enseñándole todos los días. Entonces, no hay nada instintivo en el humano, es libidinar, energía pulsional. Pero claro, sin educación, imagínense, el niño hecho adulto, un salvaje, ¿no? Haría lo que le apetecería en cualquier momento, como alguno de ustedes tiene tentación de hacer. No levanten la mano, ¿no? Pero no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque ese ser salvaje no consigue nada. Ese tipo de goce que no está regulado, no es el goce superior del que puede llegar el humano. El goce se consigue en esa transformación, en ese intercambio de yo te doy algo de mí, pero ahí me hago médico. Ahí me hago psicoanalista. Es decir, yo te doy, vale, pero luego me va a venir un sujeto diferente. Me va a venir un goce diferente. El goce de las relaciones, del amor. Pero es después de una transformación. Voy al colegio, me cuesta tal, pero luego soy un sujeto educado, con compañeros, con amigos, con progreso, con futuro. ¿Ven cómo siempre es un dar y recibir? Que además en las primeras relaciones ya no lo enseñan nuestros papás. Como te portes mal, no te quiero. Entonces ahí uno dice, si no me quiere mi papá, ¿no? Entonces uno va haciendo un poco las cosas que le van diciendo porque lo necesita. Y luego porque va entendiendo que ese egoísmo que uno a veces desarrolla te aísla de los demás. Y el mayor goce de las personas, pues, acontece entre las personas. Un líder sin nadie no es líder. Un cantante sin público no es cantante. Es decir, que un amante sin amado no es amante. Es decir, que siempre el lugar te lo va a dar el otro. Pero eso requiere que tú te transformes. Este sentimiento de culpa del que estamos hablando tiene que ver con que nosotros, esa energía civilizadora que viene desde el exterior y nos va enseñando, nos va causando, nos va domesticando, humanizando. ¿Qué ha dicho? 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 No sé. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? El público se manifiesta. En cualquier momento. Como vemos. Cada uno tiene su momento. Pues esa energía civilizadora, también hay una fuerza en nosotros que nunca desaparece, que es opuesta a la civilización, que es egoísta. Es narcisista. Que para el inconsciente, cuando algo me molesta, lo eliminaría directamente. Mataría. Es decir, eso que escuchamos a veces los niños de desaparece, muérete, no sé qué. Ellos ahí todavía no tienen el concepto de muerte. No saben ni la explicación que tienen esas frases. Pues ese elemento infantil o ingenuo que traen los niños, donde uno tiene que ir detrás de ellos para que no mate el hermanito, para que no metan los dedos en el enchufe. Eso lo vamos a tener siempre. Como una energía que no quiere asumir esas leyes que te vienen y te dicen, mira, hijo mío, tu madre es mi mujer. No es tu mujer. Por tanto, te tienes que ir a tu habitación. Hijo mío, me tienes que respetar porque esta es mi casa y aquí no se hace lo que tú quieres, se hace lo que establecemos nosotros. Hijo mío, todo el tiempo hay elementos que te vienen y te coartan. Uno podría decir, frustración, la realidad me frustra, mis padres me frustran, la educación me frustra, Rajoy me frustra. Es cierto que Rajoy no frustra. Pero es necesario, es necesario en tanto, ahí aprendemos a trabajar, ahí aprendemos a transformarnos, ahí aprendemos a pactar. Porque el niño no sabe pactar. Si no hay esa moneda donde tú tienes que hacer algo para conseguir algo, no sabe pactar. Encontramos hoy en día padres que educan a sus hijos dándole todo, ¿no? Diciéndolo a todos. Le preguntan al niño, ¿y tú qué quieres comer hoy? ¿Qué te quieres poner hoy de ropa? ¿Y quieres ir no sé qué? ¿Y a dónde quieres que vas? Y son los niños los que llevan a los padres. Entonces, claro, ¿cómo si no existe esa fuerza exterior que tiene que de alguna manera cumplir su función? Porque es una función. Donde vayas marcando de alguna manera, con unos tiempos, con unos órdenes, cuando el niño sea adulto, ¿quién le va a dar una indicación a ese adulto? Si no se la dieron en su vida, ¿no? Y además, si se revela contra ella. Si además alguna vez deseó que su padre no existiera. Si alguna vez deseó que su madre fuera solo suya. Si alguna vez deseó que sus ideales fueran como él lo había querido. Porque al fin y al cabo lo que se trata es de esas ilusiones, esos ideales que suponen esas primeras relaciones. En tanto, para todos nosotros, nuestra madre, esa función madre es lo más, la relación más potente para nosotros, a nivel inconsciente. Ahora ustedes me dicen, yo estoy pelada con mi madre y mi madre es tonta. No. Inconscientemente, ustedes siguen trabajando para su mamá. No trabajan para su trabajo, trabajan para su mamá. Escuchan las frases de su mamá. Tienen a su mamá todavía metida en la cabeza. En ese sentido de que hubo alguien que estuvo durante mucho tiempo contigo, que puso mucha energía en ti y que... ¿Cómo, cómo? Perdona, Elena. Es que está sonando un mal doce. ¿Estás haciendo un ruido de raíz o...? Y hace ruido cuando hablas determinadas cosas parece la máquina de la verdad. Sí, está haciendo raíz o 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 raíz. De que no se quita secas, sí. Ha pelado la masa. No, ahora ya no lo haces, te la has desconectado, ¿no? No, no lo haces, te la has desconectado. ¿Es que se me hace eso? ¿Y quitarles...? No creo que se escucha perfectamente sin pausas. Bueno, pues, que les tengo que confesar eso. que lo que les pasa tiene que ver con su mamá aunque todavía no sé lo que les pasa como les dije antes uno puede ser una persona normal y tener inconsciente porque el inconsciente es una estructura psíquica lo que nos diferencia los unos a los otros al fin y al cabo es la relación con la realidad que tenemos ustedes me pueden plantear problemáticas orgánicas problemáticas familiares, de parejas, sexuales con el estudio bueno, en todas ellas va a tener que ver su constitución psíquica su relación con cómo ustedes construyeron su proceso de crecimiento cuando hablamos del complejo de tipo que es un tema insistente porque es el nódulo central de la vida humana el nódulo central de la neurosis el complejo de tipo es el pasaje ¿qué vamos a hacer? desde una especie animal de una especie donde tenemos solo el cuerpo pero no tenemos instituido nada no hay leyes no hay, como les dije, esas pulsiones del niño que si lo dejáramos sería un animal un bestia al pasaje al humano al pasaje donde se instaure el aparato psíquico viene la represión y determina que va a haber elementos de tu vida psíquica de tus deseos de aquellas relaciones que has tenido en tus primeros años de infancia con el mundo van a ser inconscientes van a ser reprimidas lo inconsciente reprimido no desaparece permanece ahí siempre es una energía que se manifiestan los sueños que se manifiestan los olvidos porque es lo pulsional lo instintivo ¿de acuerdo? la represión no es mala todo lo contrario la represión constitutiva nos funda como humanos ahí tenemos que entender un poco algunas cosas que les hemos venido contando desde el principio esa relación con lo social somos sujetos sociales por lo tanto no hay un sujeto no hay una persona individual única diferente que funcione no somos entre otros el otro lo necesito para construirme como persona primer espejo mi mamá pero luego voy a tomar como espejo a la señorita al señor al profesor a mi amigo cada vez que me encuentro con otra persona me sirve para constituirme ahí ese complejo de tipo donde digamos yo tenía relaciones ¿no? atribuciones con esas primeras figuras y yo tuve que renunciar a ellas para seguir creciendo para ¿no? para ser un una persona civilizada donde el niño tuvo que aceptar si no si no acepto la ley soy un desviado un loco no me quiero ¿no? que los hay los hay que no quisieron aceptar su entrada al lenguaje los hay que no quieren aceptar que se van a morir los hay que prefieren enfermarse antes de de transformarse porque nos vamos a morir pero no ahora ¿no? uno tiene que vivir antes de morirse entonces en ese transcurso de la vida se trata de que uno vaya desplegando su aparato psíquico en la relación con los otros ahí están las problemáticas de las personas ahí está la neurosis la neurosis es una dificultad en la relación con los otros ¿por qué? porque no acepto separarme de esas figuras iniciales que al fin y al cabo es las figuras que yo idealice porque no es con la madre que yo tengo en mi casa y que voy y me hace una comida muy rica no es con la impresión que dejó de mí esa experiencia infantil donde ella me cuidó donde ella tal o donde ella me abandonó o se fue a trabajar ¿cómo yo lo sentí? lo más interesante Freud descubre que no hay traumas que no hay situaciones traumáticas que si todos nos ponemos aquí a hacer un test uno me dice pues a mi mamá le pasó esto pues yo no tuve tal que no importa las circunstancias reales que cada uno tuvo lo que importa es cómo uno reaccionó ante esas circunstancias psíquicamente además uno no lo recuerda porque hay amnesia infantil es decir esos elementos con los cuales nos hemos desarrollado y que luego se despliegan en la vida adulta quedan reprimidos en el inconsciente olvidados pero operan durante toda la vida la neurosis es la sexualidad infantil esos modos de relacionarse que el niño tenía con esa realidad la lleva el adulto a su realidad psíquica es decir es una inmadurez de ese adulto porque se relaciona con la realidad del adulto como si fuera un niño ahí vemos y podemos ser nosotros en cualquier momento que nos identifiquemos como que en lugar de responder como un adulto civilizado que pueda hablar que pueda acordar que pueda olvidar nos respondemos de forma inmadura me angustio no acepto que el otro no me quiera no quiero ir a trabajar cada vez que uno reacciona de una manera que no gestiona como un adulto ahí podemos entender ser un adulto no es fácil en el sentido que ser un adulto también es formar parte de la cadena humana ir aceptando que ahora esa deuda simbólica que uno tiene porque cuando uno nació había biblioteca había hospitales había carreteras ahora yo tengo que formar parte de esos que trabajan para que las nuevas generaciones también tengan bibliotecas carreteras es decir yo tengo que meterme en la cadena humana y aceptar que esa cadena corre y algún día yo caeré y será otro el que siga es decir que esa aceptación de lo civilizado de lo humano es aceptar que por mucho que uno quiera la vida que por mucho que uno no se lo pueda representar hay un fin que uno además no elige porque no se puede elegir suicidarse está prohibido y además es una consecuencia de una grave enfermedad como es la depresión no es un deseo el sujeto no desea morir la muerte viene condicionada por una necesidad de la especie y el aparato viene es necesario que haya que haya también límites que ahí viene marcado por esa función padre porque para el inconsciente no hay muerte no hay límite la opulsión no tiene límites mataría haría lo que quisiera me quitaría al enemigo del medio le robaría seríamos primitivos pero viene la ley que determina que eso de esa manera no que esto no lo hagas esa ley tiene que ver con la salud cuando nos enfermamos y ahí ahí están las enfermedades de la histeria donde se manifiestan en el cuerpo muchas sintomatologías la histeria utiliza el cuerpo como un lienzo pero no hay alteración no hay lesión pero es una enfermedad y hace padecer a esa persona porque es una forma única que tiene de expresar su realidad psíquica lo que piensa lo que le pasa solo lo puede manifestar con síntomas orgánicos y ahí estamos muchísimo ¿no? me duele la cabeza y es porque ayer te dijo una frase que no te la puedes quitar de la cabeza y como no le pudiste responder pues dolor de cabeza y lo tienes ahora ¿no? hay personas que se les queda el dolor de cabeza y están años y años y años o un dolor en la musculatura es decir que se van a que al no ser tratadas las patologías psíquicas se cronifican al principio les decía no son enfermedades genéticas no son enfermedades crónicas son enfermedades curables pero si son sometidas al proceso de psicoanalítico al proceso de cura de transformación porque la cuestión es que esa persona aprenda otra forma de expresarse más sana que las palabras más sana que es lo simbólico que pueda ser simbólico algo que era psíquico que no tenga que llevarlo al cuerpo las enfermedades psicosomáticas que son mucho más graves que lesionan los órganos que pueden llevar a enfermedades mortales hay muchísimas y además la medicina que las investiga no tiene herramientas para practicar su etiología el psicoanálisis sí la etiología es psíquica esa enfermedad igualmente es no poder procesar lo psíquico entonces lo psíquico hay que enseñar a poderlo poner en palabras poderlo escribir poderlo conocer y transformar porque a veces uno va al psicoanalista y tiene miedo o a veces otros no van al psicoanalista porque tienen más miedo todavía de que se les descubra pensamientos que no les gustan de sí mismos deseo que no les gustan de sí mismos como yo voy a desear eso como yo voy a desear tener relaciones sexuales como yo voy a amar a mí como yo voy a desear matar que tiene muchas ideas de esas y esto tiene que ver con lo que estamos diciendo el sentimiento de culpabilidad tiene que ver con que todos hemos deseado esas cosas que son necesarias para construirnos como humanos pero tenemos que aprender a renunciar a ellas a mí me puede caer mal algo que el señor se vaya antes pero yo no me he hecho el señor claro claro continúo y digo bueno se fue cuando se tenía que ir y continúo claro y me alegro de que hubiera estado hasta luego pues en ese sentido hacer civilizado las circunstancias que acontecen y además que nunca te las puedes esperar te creías que estabas en el momento más feliz del matrimonio y de repente ella te dice que ya no te quiere y se va con otro ¿no? claro te puedes quedar chocado y estropearte la vida o puedes decir bueno duró lo que duró nunca supimos hasta este momento que el matrimonio entre estas dos personas iba a durar eso me toca claro la salud tiene que ver con eso con poder aceptar esa realidad que se produce y continuar adelante ese es el proceso que la energía esté siempre en el camino que uno vaya produciendo fíjense por ejemplo hoy leía una de las revistas que publica la editorial Grupo Cero que es extensión universitaria que ahora se publica en edición de internet tiene son muchos años ya tienen muchos artículos muy interesantes y uno de ellos era mi compañera Alejandra Menaza y hablaba del maltrato y ponía el caso de una paciente que era maltratada por su novio y en el curso del tratamiento ella vio que ese maltrato era una consecuencia de su sentimiento de culpabilidad inconsciente es decir esa persona y además esto es la interpretación porque la interpretación es una construcción que da sentido al síntoma pero que además en el tratamiento ya ese síntoma se ha hecho innecesario entonces no es como ustedes creen que el médico les diagnostica y ese diagnóstico determina el tratamiento en el psicoanálisis el diagnóstico y el tratamiento se producen sobre la marcha porque el paciente a la vez que uno va construyendo sus interpretaciones esa historia de deseos se va transformando pues esta persona construyó en el análisis es que de pequeña un día sus padres se pelearon y se separaron y ella pensaba que era por su culpa que se había portado mal y por su culpa sus padres se habían separado y ese sentimiento de culpa de responsabilidad que tenía le llevaba a buscar situaciones en las cuales la vida le maltratara le tratara mal le generara dolor porque él con esta pareja igual sentía que había algo que le unía a esa persona pues claro era el dolor era lo que tenía en ese dolor lo que le unía era su necesidad de castigo hasta que no trabaja ese sentimiento inconsciente donde ella pensó que tenía tanto poder como para generar la separación de los padres hasta que no puedes desmontar esa teoría infantil que ahora evidentemente para el adulto dice ¿cómo yo voy a poder provocar eso? pero el niño ¿no? en esa mente infantil del neurótico piensa esas cosas piensa que con sus ideas puede hacer daño a los demás y se castiga luego por ello el neurótico obsesivo tiene unas ideas y se castiga pero claro lo interesante es que evidentemente si usted va y roba el policía viene y le detiene pero en la mente no hace falta que vaya y robe su policía interior que es el super yo te castiga solo con el hecho de haberlo deseado solo con el hecho de haber envidiado a ese señor tu sentimiento de culpabilidad puede aparecer si tienes un super yo muy exigente pero ¿cómo has deseado tal cosa? ¿qué clase de...? ¿no? y te genera malestar angustia la pelea es con uno mismo ni siquiera con con la herencia que uno tiene de los padres de la educación uno puede haber tenido unos padres muy rigurosos y eso no determinar que tu super yo tu conciencia moral sea muy exigente y uno puede tener unos padres muy laxos en su educación y sin embargo haber constituido un super yo y una conciencia moral hiper exigente que claro te persigue con cada idea y ahí está ¿no? ese remordimiento esa que uno que se reprime todo el tiempo y no deja hablar a ver si uno dice tal cosa entonces vemos como en cada patología hay una relación con el sentimiento de culpabilidad y como decíamos esa culpabilidad no va a desaparecer porque tiene que ver eso con que alguna vez quisimos transgredir las leyes elementales de parentesco alguna vez quisimos transgredir una norma que además el doctor Menaza en uno de sus libros dice mira no hace falta acostarse con los padres para decir que uno ha transgredido la ley del incesto dice hasta hay hermanos que se acuestan con hermanos hasta hay hijos que se acuestan con los dicen dice uno en cualquier momento lavándose los dientes puede transgredir la ley del insecto porque es simplemente la transgresión donde hay uno de algo que tenía que hacer de otra manera lo hizo de esa manera y ahí se cumplimenta esa transgresión entonces cada día en cada acto uno muestra su relación su posición con la ley y en cada acto humano por eso no nos vayamos a buscar de fantasía cuando hablamos de la madre o el padre son elementos teóricos el niño no se iba a acostar con su madre son elementos teóricos que nos permiten estructurar el aparato pero que tienen que ver con eso con que cada vez que hay una ley como usted se relaciona con esa ley humana y en esa relación con la ley hay unos que se enferman y otros que progresan otros que hacen arte porque además la diferencia entre un artista y un neurótico no son los deseos que tienen es lo que hacen con los deseos el neurótico o se reprime o si es perverso lo ejecuta ¿no? se salta la ley pero el artista hace una transformación es decir utiliza los elementos estéticos para construir una nueva realidad el cuadro el libro la historia la película pero para hablar de aquello que desea pero transformado genera placer cuando uno lo ve uno ve la película y uno siente identificación con el deseo del artista porque era algo que también uno deseó pero él lo hizo de esa manera y otro fue y se acostó como no sé qué otro fue y se quedó en la cama dormido y no fue a trabajar vemos las diferencias entre una vida u otra vida pero todos deseamos lo mismo hay una personalidad que es muy interesante son los delincuentes por sentimientos de culpa ahí podemos hacer una investigación en nosotros porque claro hasta en la cárcel hay delincuentes por sentimientos de culpa son personas eh hay personas que no han cometido el delito pero cuando cuando están buscando a uno se presentan yo fui yo y los investigadores tienen que demostrar si ha sido esa persona o no pero hay personas que necesitan ser castigadas y buscan el castigo y hay otras que buscan ser castigadas de otra manera usted va a su trabajo y roba un paquete de folios y se lo dice a otras personas o es decir que comete una infracción mal porque si uno la comete bien pues nadie se entera si eres un delincuente te pillas menos pero si eres un delincuente por sentimiento de culpa hace las cosas para que te pillen para que te castiguen ¿no? eres infiel y vos se lo cuentas a tu mujer por favor delincuente por sentimiento de culpa quería que tu mujer se enfadara contigo te castigara y así tú calmabas ese sentimiento inconsciente que te persigue durante toda tu vida los cuidadores las personas que pasan un montón de horas con sus familiares enfermos un día otro día generan también inconscientemente deseos hostiles hacia esas personas por el sacrificio por la personalidad del otro por las cosas que no puedes hacer por el calor bueno eso puede generar enfermedades y de hecho las generas en esas cuidadores porque no gestionan su sentimiento de culpabilidad inconsciente porque ¿cómo gestionas unos afectos que rechazas de ti mismo? ¿cómo gestionas una hostilidad que tú no quieres reconocer? ¿cómo gestionas que tú a tu hermano lo matarías? que lo odias que no lo soportas ¿no? ¿no? ¿cuánta gente hay que dice que se ama y se quiere y no aceptan que tienen hostilidad o que tienen elementos que no que no quieren relacionarse con la otra persona sin embargo se lo tragan ahí tenemos la úlcera gástrica ¿no? como un ejemplo de cuestiones que por no tragar o no decir en las palabras pues al final me voy lesionando porque el cuerpo habla también en sus síntomas de mi problema la culpa trabaja a favor de la enfermedad hay que tener esto muy presente ¿vale? y tiene que ver con el proceso de acceso a la cultura la cultura que determina el progreso de la humanidad la cultura es libros la educación las instituciones sociales y culturales permiten que la sociedad progrese es decir que no tenga que empezar de cero va habiendo ¿no? cada vez un avance se va aumentando los libros de historia empiezan en tal siglo y uno va viendo los distintos modelos de vida de gobierno de pensamiento de educación reforma laboral reforma es decir hay escritura que va marcando una historia eso determina en cada uno de nosotros en el acceso a esa cultura determina lo que hemos hablado antes las leyes necesarias para la convivencia esas leyes tienen que ver con coartar nuestros deseos nuestras pulsiones nuestras tendencias en ese coartamiento hay un aumento del sentimiento de culpabilidad justamente la educación juega con eso con ese freno de no puedes no puedes hacer eso eso no está permitido ¿no? con ese temor que infunde a los demás incluso esto lo llevemos al campo sexual cuando hablamos de sexualidad en psicoanálisis estamos hablando de todo el rango de este desarrollo psíquico de la persona no solo de lo genital la enfermedad es sexual los síntomas son sexuales el proceso artístico es sexual es decir son formas en las cuales nos comunicamos al exterior nuestra forma de relacionarnos es sexual en tanto es social me pasa con otros cada vez que me encuentro con el otro se despliegan mis tendencias sexuales ¿de acuerdo? que no tienen que ver con lo genital pero lo genital también está al servicio de esa culpabilidad y la cultura reposa sobre la coerción de la sexualidad la moral determina la que determina la monogamia determina el modelo de relación determina que hay cosas que se pueden mostrar hay cosas que no se pueden mostrar determina las instituciones religiosas es decir que la moral intenta encorsetarnos de una determinada manera para que el sujeto que es tan fácil que se salga por otras vías la locura la creación coartarlo ¿qué ocurre con esos modelos sociales o ese texto de Freud tan bello que es el malestar en la cultura? ¿qué ocurre? con ese desarrollo de la cultura entendido como esa coerción aumenta la nerviosidad porque dificulto que las personas puedan gestionar sus tendencias sexuales es decir le digo usted no despliegue su sexualidad no se acueste con estas personas no hable con no sé quién no salga por eso no salga por eso pero tampoco le está encauzando hacia el arte hacia la inteligencia hacia la vivimos en culturas que bueno para ser científico hay que como si te tocara la lotería porque claro vale ahora hay que ir a la universidad y ver si se lo puede uno pagar luego terminar la universidad y ver si uno puede trabajar y luego si uno trabaja ver si puede vivir con lo que trabaja con lo que te pagan o te tienes que ir es decir en el arte igual los caminos donde se construye otra forma de manejo de la sexualidad también son complejos en las sociedades actuales entonces como que al sujeto a las personas solo nos queda la sexualidad como un refugio frente a eso que no sabemos gestionar de nosotros que es nuestra energía sexual si la ley es injusta no es que la rechaza porque no la puede soportar sino que la injusta la ley de Rajoy por ejemplo la ley de Rajoy no la acepta no genera neurosis no la ley que genera neurosis y además no es la que genera neurosis la ley la ley es necesaria instituye la civilización instituye el sujeto lo que es fracasado en la reacción de la persona la dificultad que tiene esa persona que tú dices la ley es injusta no el que no ha sido tolerante con la aceptación de la ley he sido yo porque un gobierno una institución un profesor puede poner un castillo injusto pero eso no genera enfermedad eso genera rebeldía y conformidad genera que aparezca un nuevo partido que diga pues ahora vamos a hacer las cosas de otra manera porque ese partido podemos que ha surgido de las leyes injustas de Rajoy o de este gobierno no son neuróticos son personas civilizadas que hablando se han reunido para decir podemos hacer las cosas de otra manera se pueden hacer de otra manera pero yo digo la ley cuando eres pequeño del padre es que no es la ley del padre son leyes humanas el padre además te puede decir niño cuéntate a las nueve a la otra es que eso no es una ley la ley es la humana con tu madre no te puedes acostar esa es la única ley que hay ley de intervención del incesto hay una prohibición un campo que no está para ti si tú aceptas eso todas las leyes están chupadas pero si no aceptas eso si tú dices y es injusto y por qué no entonces ahí hay enfermedad además ¿quién le convence al neurótico o al psicótico de lo contrario? ¿no? porque empiezan las preguntas ¿y por qué así? ¿y podría ser de otra manera? el semáforo es rojo y es rojo y te tienes que parar que podría ser de otra manera ya eres un neurótico cuando piensas eso ¿a ti qué te importa que fuera de otra manera? importa que eso regula la circulación que eso permite que podamos conducir entonces cuando uno se plantea esas normas es otra norma la que se está planteando una norma que tú piensas que podría no haber sido que podría yo ser inmortal y por qué no que podría yo ser mujer y por qué no entonces ya ahí uno entra en preguntas que no tienen respuesta porque la respuesta es que para aceptar ser un sujeto humano tienes que aceptar las leyes humanas que si no eres un enfermo no un sujeto de otra especie pero las leyes de la cultura la cultura viene después la primera viene de la falta de desahogo de la represión no expresada ante la norma es un poco así bueno a veces es un desahogo grave la falta de desahogo de expresión de otro desahogo de otro desahogo el mayor desahogo es el más simbólico y más civilizado por ejemplo es la sublimación pinto un cuadro y ahí me cargo a tres o cuatro es la expresión de tú pero no he matado a nadie o digo una frase te mataría y no hace falta que te maten eso es lo más civilizado ese es el mayor desahogo algo que yo me lo digo y ya pero la culpa o la enfermedad expresada a través la culpa es un desahogo pero muy caro porque en realidad es la no aceptación de la represión es como un fracaso de la represión porque la represión ya digo es necesaria es necesaria que haya algo que no puedas para que puedas hacer otras cosas es como para entendamos en el momento de la charla no puedo ir a hacer pipí no es el momento si yo no consigo reprimir eso ¿no? ¿se transforma en culpa? no, la culpa estaba antes la culpa es previa porque la culpa tiene que ver eso con con querer transgredir la ley con querer volver a esa situación de la madre fálica donde mi madre era tan inteligente tan simpática yo hacía así me daba la comida me daba imagínense esa sensación ya la hemos olvidado es irrepresentable pero si ver un bebé uno dice claro el bebé está y no y no está en su mundo es en el mundo del envoltorio con su madre donde no necesitan nada más es eso pues es esa tendencia que todos tenemos ¿no? que se puede decir con otra frase más oé pero que no la voy a decir pero en ese sentido que en muchas ocasiones uno quiere uno quiere irse a donde no se tiene que ir que uno tiene que aprender a estar donde está a relacionarse con las personas que se relacionan y ese es el camino de la humanidad y es el más complejo ser humano ser sano ser poeta es el más complejo el más fácil es desviarse es desviarse pero regidos por el principio del placer si nos dejemos regir por nuestras apetencias la vida tampoco tiene mucho chiste ¿no? la vida tiene chiste en tanto viene el principio de realidad viene en esa realidad que te marca normas distancias tiempos y ahí uno se transforma y ahí uno empieza a tener vida realidad y empieza a ser un sujeto con valor bueno ahora es el tiempo de sus preguntas es bastante serio lo que quiero preguntar pero ¿ser del Atlético puede ser tan enfermedad? pero que era primero el Atlético del Atlético de Madrid pero usted llegó a la que el Atlético estaba antes que usted es decir usted se hizo Atlético se hizo Sufridor yo lo que no entiendo es por qué me fui a haber hecho de la Atlético es decir sí lo eran mis padres hombre que juegas muy bien pero usted puede asegurar que los pasos ya tal pero eso es por usted es por usted no le puedo preparar a los centrógrados que hiciera llevar a mi niña hace dos años pero lo hace o sea yo me lo encontré que le inflaría a leches por eso por eso pero es muy interesante lo que usted plantea porque se dice los sufridores ¿no? sí pero no no porque ni todos sufren de la misma manera porque hay otros que son atléticos y que ¿no? que disfrutan con su equipo un montón y que aceptan que es así y justamente por eso les gusta porque uno puede decir pero el Madrid gana siempre es chiste ¿no? el valor lo tiene esa lucha que tiene el sufrimiento lo pone uno además uno ha elegido ese equipo porque le hacía sufrir sentimientos de culpa inconsciente que obtiene así un alivio pero que tiene que ver con algo que te persigue durante toda la vida que igual te pasa te puede pasar porque si al menos uno dice solo sufro con el atlético que una vez por semana bueno pero hay quien sufre con el atlético con la mujer con el jefe con la rodilla con entonces entonces ¿no? la problemática es mayor hay psicoanálisis sí o sí o sí en su caso pues puede ser una elección y además si tiene un psicoanalista atlético también pues animará a su equipo en el parque bueno pero quedar segundo o tercero no está nada mal no se le puede llamar eso sufrir es que fatal yo estoy pensando ya en lo que va a pasar en el rey usted es muy exigente no al contrario es que no injusticia poética ni divina pero no se la ve que no lo digan los del rey bueno es que tanto a quejarse la piden todo y están siempre allá al rey entonces nos suicidamos claro uno no se busca además elementos que le hagan sentir pasión porque si no sintiera pasión no te gustaría eso ¿no? como dice ¿por qué me he elegido esta mujer que me hace sufrir? pues debe ser que te genera esas ¿no? esa pasión cuando te la genera y otros tipos de pasiones pero en ese eso es lo que te gusta otros se buscan a gente que está perdona yo te quería preguntar una cosa el sentimiento de culpa yo creo que no es tan malo ¿no? porque si tú has hecho una acción que es mala tienes sentimiento de culpa entonces es bueno es como la conciencia es la conciencia moral pero era ese sentimiento de culpa consciente si es consciente yo mataba a una persona y tengo sentimiento de culpa de que la he matado y a lo mejor tienes toda la vida si no serías un psicópata o una persona con muy bajo índice moral es decir que tiene muy pocas reglas morales entonces una persona que tenga reglas morales se siente culpable si ha cometido una infracción pero ese es normal como digo ese uno va a la cárcel pasa un tiempo sale y ya has pagado tu no tienes que sentirte culpable has pagado ya tu tu precio pero yo no digo pero hay otro sentimiento pero no ante un hecho tan trágico como te he puesto el extremo de una muerte sino pensar que has hecho algo mal a alguien por ejemplo usted va y se va de fiesta hoy y mañana tiene examen y suspende pues estoy segura que se va a sentir culpable va a decir porque me fui de fiesta porque no sé qué estamos hablando de un nivel inconsciente claro este es del orden inconsciente es un sentimiento tal que no lo sientes además que aunque usted se hubiera ido de fiesta hoy y mañana hubiera suspendido y se sintiera así era en el sentimiento inconsciente de culpa usted se hubiera sentido aliviado al suspender usted se hubiera sentido aliviado en su desgracia porque esa desgracia el castigo ¿no? el suspenso o ir a la cárcel un tiempo le amortiguaba le hacía pagar un sentimiento que que no lo puede ni representar porque como una persona puede desear hacerle daño a alguien que quiere tanto como uno puede abrigar sentimientos tan deleznables y los abriga porque son de todos son constitutivos ¿no? amamos y odiamos a las personas entonces eso que rechazamos de nosotros mismos nos puede llevar a eso a matrimonios desafortunados nos puede llevar a una enfermedad que de alguna manera pues a uno le acompaña y ya entonces son motivos de tratamiento ese tipo de cosas porque enfermarse nunca puede ser una solución porque padecer o sufrir ¿no? si usted sufre demasiado en el atlético vayase con la vida porque una cosa es que su equipo gane pierda esa emoción y otra cosa es que usted ¿no? usted se sensibilice y sienta que por qué tuvo que ser atlético ¿vale? el inconsciente condiciona el consciente el consciente condiciona la realidad que puede ser salud o enfermedad ¿no? bueno el consciente no condiciona nada es un aparato perceptivo simplemente es perceptivo recoge la percepción y además es como Freud que hablaba de es que claro es una teoría muy interesante es una teoría psicoanalítica la teoría del inconsciente produce una ruptura a las ciencias como produjo la teoría copernicana antes la teoría toloméica veía el sol y decía ¿no? es la tierra es el sol el que gira alrededor de la tierra la tierra es el centro del universo la teoría copernicana dijo no es la tierra con un movimiento de rotación y traslación la que gira alrededor del sol y además hay otros astros y además la tierra no es el más es una teoría excéntrica y además es teórica desde la percepción no la puedes entender no puedes producir esa teoría la teoría del inconsciente es igual desde la percepción es irracional totalmente tu razón te dice pero ¿cómo voy a desear eso? pero es otra razón la razón inconsciente es otra forma de pensar el inconsciente que como digo está marcado por esa represión necesaria que construyó el aparato donde ahora esa forma de pensar va a transcurrir en silencio la conciencia no depende de nosotros muchas veces la conciencia depende del inconsciente está inconsciente pre-consciente y conciencia y el inconsciente de él se han desarrollado la conciencia y la conciencia por eso en el tratamiento psicoanalítico se modifica la imagen que uno tiene de sí mismo la idea porque modifica tu relación con cómo te ves y cómo te concibes a ver si una vez que se identifica ese sentimiento de culpa cuando surge una enfermedad es cuando no se ha resuelto ese sentimiento de culpa aunque se identifica bueno creo que si se identifica se empieza a resolver ¿no? bueno ya digo resolver no se puede resolver nunca la cuestión es que no de problemas pero el sentimiento es un poco fatalista una vez que ya te pones el fe porque no, no, no el sentimiento es como algo constitutivo como forma parte de nuestra construcción es decir como es como si tú tú una vez te hacías caca encima forma parte de ti no hace falta que ahora te hagas caca encima es decir que ha formado parte de ti de tu necesaria dependencia de otro humano pero el problema es que ahora como adulto te hagas caca encima me vengo a referir como si algo que tenía que formar parte de ti lo actualizas en una manifestación inapropiada inadecuada lastimosa sufriente entonces la enfermedad claro que tiene cura en el sentido que el paciente en el tratamiento gestiona interpreta ese sentimiento de culpa como decimos con esta chica se da cuenta gracias a la interpretación del psicoanalista que ella pensó que tuvo tanto poder que hizo que sus papás se separaran porque todos los niños han deseado que sus padres se separaran no? no puede ingerir no puede ingerir claro y hace claro eso ah mira no? la segunda parte del título de la conferencia que es la enfermedad ha habido un momento en el que lo has esbozado un poco cuando has hablado de los cuidadores concretamente en todos los procesos en todos los procesos patológicos entendamos si yo me siento de mala manera y me hago un daño en la espalda es una cuestión no? pero la mayoría de las enfermedades tienen implicación psíquica porque forma parte de la estructura de tu ser entonces es cierto que hay enfermedades orgánicas que no tienen fiebre va se toma la pastilla se le va la fiebre y chao pero la mayoría de las enfermedades con las que nos encontramos en la clínica necesita de la intervención psíquica porque tienen una implicación un origen o un desarrollo donde lo psíquico aprovecha en muchas ocasiones como digo un mal matrimonio aprovecha para sufrir un poco y calmarse o aprovecha no? por eso a veces hay pacientes que les cuesta curarse aunque la medicación les pueda servir porque está sirviendo secundariamente a ese sentimiento de culpa inconsciente es decir que tenemos que entender que sin psicoanálisis sin prestar atención a lo psíquico es muy difícil construir la salud porque no nos podemos depender de eso es muy difícil entonces la salud es posible en tanto es producirla es que yo me enferme no quiere decir que ya no sea sano porque es no? me tengo que curar de eso y no puedo dejar que eso sea un obstáculo para seguir deseando viviendo construyendo porque uno puede tener una enfermedad que no se cura vale? pero tienen un sostén médico determinado afecta la limitación de tu enfermedad y construye vida pero hay personas que no construyen vida que se quedan padeciendo entonces en cuanto al cáncer ¿tiene algún principio digamos para empezar a sanarlo psíquicamente? ya hay estudios desde hace años donde se relaciona el cáncer con la depresión y no tanto como consecuencia la depresión del cáncer sino como la depresión que genera el cáncer es decir que hay una depresión del sistema inmunológico en el paciente deprimido que genera que esas células cancerígenas que tendrían que ser eliminadas porque además en todos nosotros se pueden producir células que no actúan conforme a la ley ¿no? células deslocadas células que se hacen lo que no tienen que hacer el aparato inmunológico está hecho para eliminar esos elementos y que no perjudiquen al aparato cuando está el sistema inmunológico que no se puede defender o que no está deprimido no le interesa defenderse de eso que le ataca se va escalando y aparece con el curso y aparece el cáncer y es tan interesante que pensemos esa relación entre los psíquicos y esa grave enfermedad porque los pacientes de cáncer que se curan muchos se curan médicamente afortunadamente si no hay atención psíquica el cáncer es algo que vuelve a existir entonces si no hay un trabajo sobre la estructura psíquica del organismo corremos el peligro de que pueda sobrevenir un nuevo ataque del cáncer entonces hemos visto por el curso de nuestras investigaciones que cuando el paciente trabaja el campo psíquico se enferma mucho menos ¿A esa vida no lo contempla eso? O sea ¿apoyar el tratamiento médico con...? Actualmente no pero ya hay muchos médicos que te recomiendan que vayas al psicoanalista porque incluso al psicólogo pero el psicólogo trabaja el campo de la conciencia entonces está bien pero tenemos que trabajar algo donde la persona no sabe que produjo eso no sabe que estaba deprimido ¿Podría ser la culpa una culpa o algo así? Bueno, es que la depresión siempre es una reacción a una pérdida ideal además estar deprimido no es sentirse deprimido ¿no? estar deprimido se puede cursar porque la persona habla mal de sí mismo no tiene deseos de futuro o proyectos de futuro ya no le interesa nada puede manifestarse a través de un cáncer de una ruina económica que a veces son los síntomas los que nos dicen que esa persona está deprimida es una enfermedad grave la depresión se cura fácilmente yo lo sé bien se cura fácilmente pero no por mí por mi familia hombre se cura pero claro hay que ir a lo psíquico porque era algo una pérdida que no ha podido elaborar tiene que querer la persona por supuesto ese es el requisito indispensable en psicoanálisis bueno dos preguntitas yo solamente quería preguntar si el tema de la culpa no tiene mucho que ver con el sistema de creencia con la sociedad en la que estamos inmersos en concreto la judio cristiana porque el otro tipo de sociedades no tiene tanta referencia a la culpa el pecado bueno es léase el malestar en la cultura de Freud es un texto maravilloso ahí va a hablar mucho de la religión y el sentimiento de culpa y el papel de la religión en la constitución de lo moral y de como también vivimos actualmente pues por ejemplo la sexualidad o las leyes de parentesco pero ni siquiera lo religioso es un paso en el pensamiento de la humanidad pero no estaba siempre antes estaba el animismo después de la religión viene el pensamiento científico es decir que la religión no es todo no es responsable del sentimiento de culpa inconsciente que como digo tiene que ver como algo que se instituye en nosotros como tú una vez deseaste algo prohibido tiene que ver con eso es tan sencillo como con eso que cada uno de nosotros hubo alguna vez que deseó algo prohibido y como ya no eres ese sujeto ahora es una persona educada que hace ¿no? ¿de acuerdo? como ya tienes otra forma de pensar no puedes juzgar el pasado cuando juzgas el pasado te arrepientes te sientes mal hay que mirar al futuro tú en el futuro ya lo piensas diferente ahí construimos salud y ahí la culpa se gestiona diferente el pensamiento religioso en muchas ocasiones contiene a la persona prometiéndole si te sacrificas ahora luego tendrás una vida no sé qué coarta de alguna manera educa de alguna manera pero pero no justificadamente no 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 da independencia al sujeto para poder gestionar o decidir o comparar ¿no? la ciencia o el pensamiento psicoanalítico establecen otra forma posible de civilizarse donde la persona pueda pueda elegir más cosas ¿no? la religión no te deja mucho elegir cuando blanco es blanco entonces si se basa en el nombre del padre que es fundamental para la ley humana pero hay que seguir hay que seguir más allá de la religión cumple su función la religión pero luego viene la ciencia que nos abre luego viene el psicoanálisis que nos abre un poco más no además tiene el reto de que el pecado es culpa ¿no? tenemos una religión que es muy libre porque siempre te perdonan claro además por ejemplo ahí en el campo el psicoanálisis no es igual el psicoanálisis te dice no usted no puede cometer el delito y luego dice ay me arrepiento y no no lo cometas en el sentido tiene que tiene una ética la religión no tiene ética tiene moral ¿no? tú vas te confiesas y santas papuas ¿no? la ética de la ciencia es otra la ética de la psicoanálisis es otra porque te dice si tú ya has aprendido a hacer esto de una manera ahora no puedes venir a hacerte el boludo y hacerlo de otra manera ¿no? entonces ves como nos vamos haciendo más responsables más ¿no? gestores de nuestra vida y de las relaciones y vamos construyendo pues otro tipo de sociedades que también vencerán en el futuro bueno por hoy es suficiente gracias muchas gracias 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 Gracias.